Ya Ahora lloras porque no piensas Si haces bien las cosas Sabes que por mi eres chica perfecta Chica perfecta No tengas miedo a dejar todo por alguien Si es alguien soy yo Y tu la mujer que sabe que No necesito nada, solo te quiero a ti Pasar la vida entera contigo Poder hacer feliz, eres lo mas grande que tengo Tu eres mi universo Soy tu delincuente porque tu me tienes preso Solo en ti pienso a veces No te comprendo, intento Asimilar, me muero de sufrimiento No te puedo mirar, si dices cosas que me duelen Y encima no son verdad Que quieres que yo le haga, te tengo que dejar Aunque te amo como nadie llegaré a amar Son cosas que suceden Que tienes que superar Sin dejar de suspirar el resto de mis días Así me encontraría, me cuesta mil El no verte a ti y serás lo que mas quiero Si no eres capaz de ver Lo que te demuestro, por eso no das mas Por eso yo no quiero compartir Mundo entero, tu y yo juntos pero Es necesario que termines asuntos que no hayas Disturbios, ahí estoy yo esperándote Viendo como no avanzas, viendo como discutes Parece que no acaba Son miles de horas de insomnio Yendo de camas y ya no puedo mas Me derrumbo como naipes colocados Al pasar tornados y es normal No resistir el vendaval Día tras día todo sigue igual Intento hacer lo que te gusta Lo que quieres mientras me responde mal En ocasiones lo dejo pasar En otros ambientes ya no da igual No te das cuenta y repites otra vez mas Me llamas, lo sientes Parece que te has dado cuenta De lo que hiere, pero otra vez sucede Y es una pena, solo por esas cosas No eres perfecta, perfecta Porque no quieres, me afecta Y la gota que llena Hasta que rebose de esta olla de paciencia Todo tiene un límite Mira que yo lo intenté Créeme que no puedo mas Ahora lloras porque no piensas Si haces bien las cosas Sabes que por mi eres chica perfecta Chica perfecta Chica perfecta Chica perfecta Gracias.